Hoy se entregaban en el Cabildo las distinciones del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino. En el acto también se presentaron las líneas de subvenciones para el fomento de iniciativas empresariales, modernización, mejora de calidad y competitividad en La Gomera. La calidad es la clave del futuro de esta isla, la calidad turística, porque la calidad es la búsqueda de la competitividad y la competitividad es la que da la fidelización y ambos conceptos son los que van a determinar la fortaleza económica del futuro de esta isla. Me siento satisfecho del trabajo que hemos emprendido y La Gomera va en la senda adecuada y nos gustaría que fuera mucho más rápido, pero no es así de fácil, pero yo creo que lo vamos a conseguir. Gracias a ustedes, gracias a las empresas y cómo están apostando, porque La Gomera sea un destino diferenciado. Y al Cabildo, pues, darle las gracias, como siempre, por seguir contando con turismo, con el gobierno de Canarias y conmigo, mi persona. Que sigan también, por favor, apostando por esto, que sigamos trabajando. Si el destino va bien, las empresas nos irán bien y si las empresas nos van bien, nos tendremos que comprometer con el destino. Para esto, el CICTED era para nosotros la herramienta perfecta y apostamos por él, seguiremos apostando. Y hoy nos sentimos muy orgullosos de haber sido distinguidos y esperamos que cada vez más empresas de la isla se sumen al proyecto y que entre todos podamos mejorar y podamos darle a nuestros clientes y a nuestros turistas la calidad que esperan de un destino como este, que lo tiene todo para triunfar.